Seguimos llamando, seguimos la fiesta, todo mundo arriba, 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 que bonito se baila y se goza mi primo, arrejúntese pelado, vamos a ir. De los demás de Juan Paco Pérez que tenga el consentido de mi amor, lo bailamos y lo gozamos, todos juntos esta noche mi primo, con ritmo y con sabor. Con mucho cariño para la señorita quiseñera, para nuestra amiga maricón, para toda tu familia que todos son. Se lo comparen, que bonito lo baila y lo goza mi gente, y puro Guanajuato si señor, ánimo, zapatellele, zapatellele pelón, vamos a ir. De los demás consentidos, esta noche lo bailamos de primo. Que se mire la forradera, si señor. Y seguimos con el estilo. Zapatéllele, zapatellele pelón, así, así, así. Bueno más, vaya, me lo parrío, arriba, arriba. Otro sabor Otro sabor Otro sabor Otro sabor